Radio María y Didaje Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa En la Iglesia. Buenas tardes, sean todos bienvenidos en el programa de nuestra Iglesia. Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo en la Iglesia Católica. Esta tarde es un programa muy, pero muy especial. Este domingo tendremos un programa muy especial. Y lo digo porque el Señor nos regala el poder tener en un mismo programa a los creadores y a la mejor interprete de una bella canción. Y lo digo porque el Señor nos permite tener en un programa, en un programa, los propios creadores y a la mejor interprete de una bella canción. Y una canción bella que lleva por título La Voz de María. Y son ellos, Roberta y Paolo, los creadores. Y Lupita, que es la mejor interprete de esta canción. Y quiero agradecer infinitamente a Francesca Monarca. Y quiero agradecer infinitamente a Francesca Monarca. Quien nos está muy amablemente ayudando con esta traducción. Que gentilmente está ayudando con esta traducción. Pues, demos gracias a Dios y comencemos con una oración. Damos, ringraciamos el Dios e iniciamos con una preguera. Y yo quiero pedirle a Lupita que sea ella quien haga esta oración para comenzar. Y por aquí de la Lupita, por cortesía, se puede ser ella iniciar esta preguera. Gracias. Vamos a empezar con la presencia de Dios y de la Santísima Virgen María. Iniciamos con la presencia de Dios y de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le pedimos a la Santísima Virgen María que haga su presencia en este programa especial en la Iglesia de Radio María, Miami. Iniciando con un Ave María, pregamos a la Virgen María de acompañarte y de ser presente en esta chiesa de Radio María, Miami. Sagrada Virgen María, dentro de tu presencia te pedimos por todas las personas que vean este programa. Santa Virgen María, pregamos a la Virgen María de acompañarte y de ser presente en esta transmisión en Radio María. Llenos de confianza nos dirigimos hacia ti. Tienes de fiducia, nos revolvemos a ti. Que desde la eternidad moras en el corazón de nuestro Padre Celestial. Que da la eternidad, estés presente en nuestro cuore. Tú conoces cuántas veces tus hijos caemos en enredos. Tú sabes, tú conoces cuántas veces caemos en el pecado, en el desordine. Tanto en la historia de los pueblos como en nuestra propia vida. Así como en la historia de todos los pueblos y en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos parece no tener salida? ¿Cuántas veces nos parece no tener salida? Por eso venimos a ti. Por eso nos rivolgamos a ti. Tú puedes desatar los nudos. Tú puedes sciogliere los nudos. Pues conoces caminos para llegar a los corazones. Porque conoces y caminas las vías para llegar a nuestro cuore. Que nosotros ignoramos. Que no, no conocemos. Así te traemos con fe nuestras intenciones. Y así rivolgamos a ti las nuestras intenciones. Cada uno de ustedes que está viendo este programa y que está presente en este momento, póngale en las manos de María aquello que más necesita. O ninguno de nosotros, o quien presenta esta transmisión, mette en las manos de María las vuestras peticiones, los deseos. Estando seguros de ser escuchados, teniendo la certeza que te escuchas, dejamos todo en tus manos, María. La llamo túte de tu mano. O a tu mano, María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y eternamente. Amén. Gracias, Rafael. Muy bien. Se preguntarán, ¿cómo es que tiene sentido y por qué surge este programa? Vi chiederete, ¿qué senso ha y por qué nace este programa? Sí, en el mes de octubre tuvimos un programa con Lupita y también tuvimos un programa con Roberta y Paolo. Pero ahora hay una razón muy especial. Pero ahora hay una razón muy especial. Y es que Lupita acaba de grabar la voz de María en italiano. Es porque Lupita ha registrado o ha podido cantar la canción, la voz de María, en italiano. Y eso de verdad que es un motivo de alegría y es un motivo para poder compartirles a ustedes tan bella interpretación. Es un gran motivo de alegría y es un gran motivo de alegría. Roberto y Paolo, para que los que nos están viendo por primera vez, nos acompañan desde Italia. Y Lupita y Francesca nos acompañan desde Cancún, México. Y Lupita y Francesca nos acompañan desde Cancún, México. Pero vamos a indagar un poco, porque sabemos que Lupita grabó en español la bella canción de la voz de María. Pero vamos a indagar un poco, porque sabemos que Lupita ha cantado la canción de la voz de María en español. Pero ¿cómo surge, y esta pregunta va dirigida a Roberta, ¿cómo surge esa inquietud de que sea Lupita quien grabó, además de ti, Roberta, esa bella canción en italiano? ¿Y cómo nasce esta pregunta, esta inquietud? ¿Por qué Lupita canta la canción, la voz de María en italiano, verdad? Bueno, pues yo, personalmente, a Lupita, de hacer también una versión en italiano. Entonces, fui yo a preguntar, a pedir a Lupita que sea la versión en italiano. ¿Y qué te movió, Roberta, a hacer esa petición? ¿Le razón, Roberta, por qué has querido esto? Primero, porque esta canción, que es muy conocida en América Latina y, digamos, que es conocida también a través de una seta de fintes suores que se escuchan mucho aquí en Italia y la hacen en italiano, yo era contenta que Lupita, que es conocida en las mismas áreas, la facesse, la divulgase en manera de superar esta difusión de nuestra canción, digamos, a través, por supuesto, este orden religioso que, pero, aquí, no es cattolico, no es un orden realmente cattolico. Antes que nada porque la canción La Voz de María, La Voz de María, es conocida bastante sobre todo aquí en Latinoamérica y lamentablemente la conocen porque la canta una secta que no es una orden religiosa y pues la inquietud es que se conoce a través de voces o de personas que... Allora, teoricamente questa canzone la può cantare chiunque, perché noi l'abbiamo donata al mondo, non abbiamo chiesto niente a María, perché noi ci siamo consacrati alla Madonna, lasciando a lei attraverso la consacrazione del Montfort sia i beni interni ed esterni e il valore stesso delle buone opere passate, presenti e future E quindi tutti i meriti che Maria ha voluto attraverso di noi far passare questo messaggio suo al mondo, i meriti vanno a lei, a María. La cancion la puede cantar, se puede cantar, porque la cancion la doné. Sì, ufficialmente, perché noi siamo felici che la versione di Lupita in italiano sia più conosciuta, ma sconosciuta rispetto a tutte le altre versioni, molte delle quali, soprattutto di questo ordine religioso, che non è un ordine religioso cattolico, purtroppo sta avendo molta diffusione. Ok, sì, 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 perché vogliamo che la cancion, la versione che canta Lupita sia la conosciuta, versus la versione che viene cantata per una ordine che non è religiosa, che non è catolica, per questo fuori la ragione. Sì, anche, io che ho parlato molto con Roberta e che già considero mia amica. Sì, anche, io ho parlato con la versione che non è catolica. Sì, anche, io ho parlato con la versione, però cantata per me e con una produzione musicale che a lei mi piace molto. E per poterle dare voce io e fare un video che è ugualmente professionale, per che possa avere un impatto social e religioso in Italia. Lupita sa, Lupita ha già parlato con voi, Lupita dice che già è una relazione di amicizia quella che sente con voi. E lei capisce la vostra inquietudine di dare a conoscere una versione della voce di Maria che praticamente contrarresta la diffusione che è stata fatta da questa ordine religiosa non cattolica. E soprattutto con una produzione musicale che è piaciuta molto, molto, molto. Molto. Lupita tiene una voce di Maria, tiene il momento. Grazie. No, io la verità entendo bene perché Roberta è una mujer molto delicata e molto fina in sua concienza. Io già la conosco un po' più, e io comprendi la inquietud che lei ha di che la canzone, anche che ha stato donato per il mondo, come lei ha detto, è un mensaggio di la Virgen Maria, del quale loro simplemente sono strumenti, però che loro la donano al mondo per che tutto il mondo la cante, che la sentite e la sentite e se beneficie di lo che causa in l'impatto spirituale questa musica, ella quiso pedirmelo a me, perché considera che puedo darle voce a algo che fu inspirato e che può arrivare e causare un buon impatto nel mondo religioso e che sono cattolica, soprattutto. Lupita riafferma che lei capisce la preoccupazione o l'inquietudine vostra di che questa canzone che è stata donata, è stata data da Maria a voi, voi siete stati gli strumenti per dare a conoscere queste parole, questa musica, però che sia interpretata, cantata da una persona cattolica, da una persona che sente, che sa e che ama Maria. Eso, e io quando Roberta me lo pidio, non ho pensato a grabarla nuovamente. Quando Roberta me la ha chiesto io non avevo in mente di farla di nuovo, di registrarla di nuovo. Sì, e meno di registrarla di nuovo, di registrarla di nuovo. Soprattutto per il costo che ha fatto questo. Soprattutto per il costo. Però io so che è stata la virgine la che voleva che io lo faccia. Io so che è stata la virgine. Perché è stato il tempo che Roberta me lo pidio. Perché era quando Roberta me lo ha chiesto. Di buscare i mezzi per farlo. Di vedere, di cercare i mezzi per farlo. Il tempo di grabazione. Il tempo di fare il video, di registrarlo. Al dia che salio. Fino al giorno in cui l'abbiamo fatto. Fue il 11 di dicembre. Previo alla fiesta di Nuestra Signora di Guadalupe. È stato l'11 di dicembre, il giorno prima della grande festa della Vergine di Guadalupe. E il posto dove abbiamo filmato il video. La virgine che apparece. E dove vedete anche la virgine che è lì. È la virgine di Guadalupe. È la virgine di Guadalupe. Quindi io lo vi come una peticione della virgine. Per darci a conoscere in Italia e in Europa. Io ho sentito questo come un desiderio della virgine. Per darci a conoscere in Italia e in Europa. Il regalo del mexico per l'Europa. Il regalo del mexico. Dal mexico per l'Europa. Mi sono conoscere. Un attimo solo che... Mi sono conoscere. Tan bella Roberta. La virgine se manifiesta di una maniera molto clara. La virgine, Roberta, sai, si manifiestano di una forma molto chiara. E se una caratteristica tiene la virgine che è molto femenina... E se una caratteristica che ha la virgine che è molto femenina. Quando quiere algo... Quando vuole qualcosa... Eso lo logra. E lei ci riesce. Io non so se voi lo sapete. Io non so se voi lo sapete. Però la unica mujer... Però l'unica donna... Que le cambiò la agenda... Que ha cambiato praticamente il diario, l'agenda, la planificazione. Y el plan de Dios... Y el piano di Dio... Tanto Dio Padre como Dio Hijo... Dio Padre e Dio Figlio... Ha sido la Virgen Maria. È stata la Virgen Maria. E lo incontriamo nel Evangelio di San Juan capítulo 2... En las bodas de Canà. E lo incontriamo nel Evangelio di Giovanni... Giovanni, sì... Capitolo 2... En las bodas de Canà... Cuando ella intercede... Por las necesidades nuestras... Que nadie se las presentó... Sino que ella siempre está pendiente. Nelle nozze de Canà... Dove ella intercede per noi... Ella es siempre presente. Es muy atenta. Y ese no era el plan del hijo. El plan del hijo... Él se lo manifiesta... Aún no ha llegado mi hora. No era el plan del hijo. La mi hora no era llegada. Sin embargo... Él hace el milagro. Pero él hace el milagro. Pero él hace el milagro. Creo que... Niente que María piera a Dio... Pueda ser negado... Porque ella es la dispensatrice de todas las gracias... Porque así... Dio ha volido... Que ella es la dispensatrice de todas las gracias. Pero yo... Vorría explicar... Un mensaje... All'interno de esta canción... Que no he nunca dicho. Quisiera yo... Decirle... O compartirle un mensaje... Dentro... All'interno de esta canción... Que yo no he dicho hasta ahora. María... María... María es nuestra madre. Es madre. Y ella es muy atenta... A cada una de nuestras necesidades. María... María es nuestra madre. Es madre. Y ella es muy atenta... A cada una de nuestras necesidades. Y usted a través de sus manos... At través de sus manos. María... María nos dice... Que nuestro corazón... Se llevará... Al corazón... De Jesús. Es cierto ¿ves? Directamente a Él... At través de sus manos. Sí... Y a través de ella podemos usar el nombre de Jesús, que es el nombre más potente bajo el cual el nombre de Jesús se pierde en el cielo, en la tierra y en la tierra. A través de su nombre, el nombre de Jesús, cada rodilla encará. Ella dice que bajo el nombre de Jesús toda rodilla se va a arrodillar porque es el nombre más potente que existe, el más poderoso. Y lo que está diciendo Roberta es que la pandemia puede parar en el nombre de Jesús y que es lo que María le está diciendo a ella a través de la canción, que ella acerca nuestro corazón al corazón de Jesús a través de sus manos, de sus ojos, de su voz, de toda su persona. Y que es a través del nombre de Jesús que la pandemia se va a parar. ¿Es eso? Sí, gracias. Y ese es el mensaje de una madre que está atenta a todas nuestras necesidades y nuestros sufrimientos. Claro, ese es el mensaje de una madre que es vicina a nosotros, que es atenta, que es vigila. Bueno, ustedes nuestros oyentes se estarán preguntando, bueno, pero yo no he escuchado nunca esa canción. Pues vamos, creo que llegó el momento de que ustedes escuchen la versión nueva en italiano de La Voce de María. Creo que sea llegado el momento, para aquellos que no han todavía escuchado la canción, de escuchar La Voce de María. Y tengo que hacer el comentario de que el ambiente, el lugar donde se ha grabado esta versión en italiano es muy especial. Debo mencionar, debo decir que prácticamente el posto donde, el lugar donde ha estado el video de La Voce de María es un posto especial. Es muy especial porque se trata de Xcaret, ese parque tan hermoso enclavado en la selva de Quintana Roo. Es un posto especial porque es Xcaret, es un oasis, es una isola de paz en México, en la zona de Quintana Roo, conocida como Permuti, como la Yucatán, y ahí nos encontramos a cantar en esta canción. ¿Puedo decir algo, Rafael? Sí, claro. ¿O escuchas algo? ¿Realmente que haya sido grabado ahí? Sinceramente el hecho de que nos han permitido hacer el video en ese lugar. Fue un regalo de la Virgen. O sea, un regalo de la Virgen. Porque yo no podría haberlo hecho ahí sin la ayuda de la Virgen. Yo no habré podido tomar un video, licencia al ayudo de la Virgen. Fue algo, un apoyo total el que me brindaron Carlos y Noemí Constanz. Carlos y Noemí Constanz de Xcaret me han permitido, me han apoyado en todo porque para mí de solo no sería nunca posible llegar a ese lugar. Y ellos son unas excelentes personas católicas. Y fue algo que yo creo fue de la Virgen. Estas personas son excelentes personas, muy católicas. Yo no creo, repito, no creo que habré podido más hacer una cosa así sin la Virgen. Yo no tengo la menor duda porque ya lo dije, cuando la Virgen quiere algo, como toda mujer persistente, lo logra. Yo me lo he dicho, yo no tengo la menor duda porque cuando la Virgen quiere algo, lo hace, lo permite, mueve. Bueno, entonces como una primera para todos ustedes, nuestros oyentes del programa en la Iglesia y de Radio María, y que este programa haremos lo posible para compartirlo con Radio María Italia. Allora, sí, Radio María Miami fará del todo para compartir este programa con Radio María Italia. Y hoy les anunciamos, les anunciamos, les anunciamos, les anunciamos la premiere de la Voce de María en italiano. De la Voce de María en italiano. Amén. Amén. Ok. La Voce de María Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 y sé que esto es una gran preocupación y un gran dolor para Roberta, para Paolo, para Lupita y para todo aquel que ama a Cristo, para todo aquel que ama a su madre, la Santísima Virgen y a la Iglesia. Y sé que para todos los que aman a la Santa Madre y a su Iglesia, esta situación es una situación de sufrimiento, de dolor, una situación que hace mal. Sabemos que en Europa y en cualquier rincón del mundo donde está presente la Iglesia... Sabemos que en Europa y en cualquier rincón del mundo donde está presente la Iglesia... Hay gente confundida. Hay gente confundida. Y recibimos mensajes y recibimos acciones tanto de las autoridades, sobre todo de las grandes autoridades... Que no son acordes con las enseñanzas del Señor. Que no van con la enseñanza o el enseñamiento del Señor. Y es por ello que pido sus oraciones. Es por eso que pido las vuestras pregues. Muy bien. Yo quiero que ahora, Roberta, nos expreses un poco esa inquietud que tú tienes en tu corazón con respecto a esto que sufre la Iglesia. Y sobre todo, te agradezco el mensaje sobre la pandemia. Roberta, me gustaría preguntarnos si puedes comentarnos qué es lo que te preocupa y te hace sofrir, sobre todo el mensaje sobre la pandemia. Y claramente estamos viviendo en la Iglesia una gran... una ruptura. Sí, porque purtroppo, desde el vértice de la Iglesia, no hay posiciones claras para aclarar o para dar luz, sobre todo en esta confusión que se creó. Sí, estamos muy preocupados y es por eso que yo, también la nuestra versión de la canción, no aparece en la TV como la TV 2000. No hay muchas directivas que vienen desde el alto. que no van muy de acuerdo con lo que pensamos nosotros. Nuestra canción no se escucha en canales oficiales como... ¿Cómo es? ¿El 2000? ¿Cómo se llama? ¿El 2000? Ah, TV 2000. Son unas transmisoras italianas. Entonces, esto es lo que más me preocupa. No. No porque debe de ir, porque ellos nos habían contado, pero yo no quería, no quería que la nuestra canción sea ligada en cualquier modo a una propaganda pro una fazión o piuptoso que la otra. Es un mensaje que va al di sopra de esta confusión. No quisiera que la canción se relacionara con alguna facción, fracción de la Iglesia. O sea, la canción va a todo el mundo. Muy bien. Lupita, tú que tienes una tarea tan hermosa de rezar el rosario, de recibir las peticiones de tantos hermanos que padecen diferentes sufrimientos y, por supuesto, también acciones de gracia por favores recibidos. Lupita, tú hay un gran compito. Es el que decir el rosario, de recitar el rosario, recibiendo tantas petiziones, tantos sufrimientos de personas. Y también las acciones de gracia por los favores recibidos a través de la Virgen desatadora de nudos. Y claro, y todas las acciones de gracias y de agradecimiento que recibes por las acciones, por los miracoles que recibes con la Virgen. Y es un trabajo privilegiado de alguna forma porque estás prácticamente casi la mayoría de los días de la semana muy cerquita tanto de los hijos de María como de la madre. Es un trabajo privilegiado porque casi todos los días estás ahí, cerca de María y cerca de todo lo que te preguntan los fríos. ¿Qué sensación tienes de esta realidad que vivimos en la iglesia? ¿Qué sensación hay de esta realidad que vivimos hoy en la iglesia? Yo, justamente en la Cuaresma y Semana Santa de este año, Yo, propio en la Cuaresma y la Semana Santa de este año, comprendí más profundamente o capito profundamente que el cuerpo místico que es Cristo el cuerpo místico que es Cristo sufre como sufrió en la pasión. Sofre o me ha sofrido durante la pasión. Y el poder tocar ese sufrimiento y el poder sentir y tocar este sufrimiento a través de todas las peticiones que me hacen llegar Conocer el dolor moral, físico y espiritual Conocer el dolor moral, físico y espiritual Económico Me hace sentir lo que María de cierta forma puede sentir con relación a sus hijos Me hace sentir de una forma, de una cierta forma Que lo que María ha sofrido, siente con sus hijos Yo me imagino a María con Jesús en los brazos Yo me imagino a María con Jesús en su brazo Contemplándolo cuando bajó de la cruz Contemplándolo cuando lo césero de la cruz Y María nos abraza a nosotros de la misma forma María se abraza de la misma forma En nuestros dolores Yo pienso que si yo siendo una mujer normal Yo pienso que yo soy una persona normal Yo siento eso Como me conmuevo Y quiero poder ayudar a tanta gente Si yo riesco a sentir esto Y yo me emociono Con todo lo que me arriba O que siento ¿Cuánto más María siente y quiere ayudar a la iglesia? A este cuerpo místico A cada uno de nosotros ¿Cosa debe sentir María? Con el cuerpo místico de la iglesia Y con un mundo También en esta misma situación de pandemia Y viviendo el misterio Que pasó ya hace unos meses De la resurrección Y ahora de la Navidad Tengo la seguridad De que Dios lo puede todo Yo sé que Dios lo puede todo Pero la humanidad Necesita pasar por el sufrimiento Necesita purificarse Para poder experimentar el gozo de la vida Para poder probar la joya de la vida Entonces eso es lo que yo pienso De todo lo que está sucediendo No solo en la humanidad No solo en la humanidad Sino en las estructuras de la iglesia Con lo que yo siento No parlo solo a nivel de la humanidad Pero Aunque en la misma estructura de la iglesia Necesita purificarse Ha bisogno de purificarse Para poder encontrar más puramente a Cristo Para poder encontrar más puramente a la forma más pura a Cristo Que hermoso Que hermoso Bien has dicho que ya estamos en Adviento Y a la espera del nacimiento del Hijo de Dios Y siempre Adviento y Navidad son tiempos de alegría Y un gran momento para reflexionar acerca de nuestra vida Y de qué esperamos Y más allá de Porque lo dije como si se referiera a una cosa Pero no es una cosa Es el Dios con nosotros El Emanuel a quien esperamos Pero no es que nos referimos a una cosa Nos referimos a Emanuel Dio tra nosotros Como lo define la palabra de Dios Como lo dice la palabra de Dios Y en ese sentido Nosotros tenemos que preparar nuestro corazón Que es lo que el Señor quiere Para cumplir solo un mandato Pero cumplir solo una sola leche Amar al prójimo como Él nos ha amado Ama al próximo como Él nos ha amado Y ahí creo que si nosotros nos preparamos Y entendemos que nuestra vida debe basarse En amar al otro como Jesús nos ha amado Estaremos haciendo una gran conversión Y yo creo que si nos ha amado Y yo creo que si nos ha amado Roberta y Paolo ¿Qué esperan de esta Navidad en Italia? Sabemos que la pandemia ha golpeado mucho Especialmente a los mayores adultos Roberta, Paolo, Paolo Che vi aspettate voi di questo Natale? Sabemos que la pandemia ha estado dura con l'Italia Soprattutto con le persone adulte, le persone già grandi Che vi aspettate voi di questo Natale? Yo espero personalmente Que purtroppo la pandemia Non ha fatto solo vittime a livello fisico Ma anche economico Quindi l'Italia si trova in una crisi economica profonda C'è tanta gente che è molto preoccupata E purtroppo stiamo attraversando un momento quasi di regime dittatoriale E la nostra più grande preoccupazione È che possano obbligarci a vaccinazioni Che noi non vogliamo Perché ci sono molti italiani che sono preoccupati Perché sono vaccini non testati, non sicuri E noi non ci fidiamo E questo è il tema della vacuna E questo è la gran preoccupazione che abbiamo in nostro paese Sì, tante preoccupazioni Noi chiediamo a Gesù che trionfi presto il cuore immacolato di Maria nel mondo Si fermi la pandemia Ritorni a rifiorire l'economia E soprattutto che nessuno ci obblighi a cose che noi non ci sentiamo di fare Io prezo il cuore immacolato di Maria nel mondo di Maria La Morenita, del 9 al 12. Pero, ¿qué espera México en esta Navidad bajo la pandemia? Lupita, te la doña la pregunta. Del 9 al 12 habíamos festejado la aparición de la Virgen de Guadalupe, la Morenita. ¿Cómo es la situación en México? ¿Qué espera México en este momento? De esta Navidad, en esta situación de pandemia, yo creo que los mexicanos estamos esperando que nuestro gobierno ponga los medios para que todos puedan ser sanados y también puedan ser atendidos de la mejor forma. Pero, sobre todo, te diría que esta Navidad, en estas circunstancias, yo creo que México va a vivir una Navidad más centrada en lo esencial, con núcleos más reducidos. Como dice la liturgia de estos días, el resto de Israel, no sé si recuerdas, que era ya ese pueblo como bueno, que esperaba con fe al Salvador y que era un restito que quedaba de Israel, porque en esa época, cuando Jesús nació, también vivían momentos políticos difíciles. Muchos sacerdotes ya estaban como igual, apegados a las riquezas, también eran una fuerza política. Había muchas situaciones. Yo creo, yo creo, yo pienso que el México y los mexicanos desideran o esperan que el gobierno ayúti, ci ayúti a que podamos guarirme. Yo creo que este Navidad, este Navidad, será un momento mucho más intimo, reuniones de familias con núcleos mucho más reducidos y creo que nosotros aquí en México hemos entendido el sentido o entendido qué es importante. Es como, vamos ahorita de la parte de la línea, es como el pequeño resto de Israel. Es como quello que era el rimasto de Israel. El remanente. El remanente. Muy chiquito, pero con mucha fe, un pueblo humilde. Era, el pueblo era un pueblo humilde que credeba en Dios. Y esperaba la salvación. Y esperaba de ser salvado. Así yo veo al mexicano humilde, con fe. Cosí yo veo, yo siento que el mexicano humilde, con fe. Que se acerque a María de Guadalupe. Se avicina a María de Guadalupe. O a María Desatadora de Nudos. O a María de Sollinodi. Alguna vocación mariana. Una vocación mariana. Y aguarda junto con ella el ser salvado. Y aguarda junto con ella el ser salvado. Centrado en el núcleo más cercano. Reduado o centrado en un núcleo más íntimo. No una gran fiesta con muchas cosas, sino más centrado en Dios. Y aguardando la salvación un nuevo año. Desiderando, aspettándola, de ser salvado y de iniciar un nuevo año. Un nuevo año con más fe, más esperanza. Con más fe, más esperanza. Y con ganas de hacer un mundo mejor. Y con desiderio de hacer de este mundo un mejor mundo. Qué bello, qué bello. El tiempo se nos está agotando. Nos queda ya muy poco tiempo. Y esta va a ser mi última petición tanto a Roberta, a Paolo y a Lupita. C'è rimasto poco tiempo. Y voglio fare le último domande, le último petición a vos tres. Muy bien. Si te preguntara, Roberta, dame una frase de la Voce de María como regalo para todos nuestros oyentes, cual sería? Si te preguntara, de regalarme de la Voce de María una frase para todos nuestros escuchadores, cual sería? El suyo sorriso dolce que me hace cantar. Y, si te preguntara, de regalarme de la Voce de María. ¡Ay, qué bonito! ¿Me vas a hacer llorar? Paolo, tu turno. Es como un bálsamo que scende sulle frutas y se porta via. Es lo que nos ocurre también ahora. Wow, Lupita, con la tuya cerramos. Ahora me voy a atrever, es que no me puedo contener de hacer esta petición. No puedo smeterme de preguntarme cosas. ¿Puedo preguntarle a vos una pregüera, Rafael? ¿Vorrei preguntarle una pregüera? Tenemos el papá de Paolo que es en fin de vida estos días. Es en coma profundo. ¿Puedo preguntarle una pregüera por su alma, porque el Señor lo acolga en el cielo? Y va de encontro la mamá, María. Rafael, tenemos una petición. El papá de Paolo está en coma profundo. Pedimos oraciones para que María lo... Puede estar ahí, lo pueda recibir. Por favor, pido oraciones. Pues nos unimos en esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre todopoderoso y eterno. Dios Padre poderoso y potente y eterno. Te damos gracias infinitas por tu amor. Te damos gracias infinitas por tu amor. Y ponemos en tus santas manos y en las santísimas y virginales manos de la Santísima Virgen María. El alma, la vida de nuestro querido Baldo, el Padre de Paolo. L'anima, la vida de nuestro caro Baldo. Y que se haga tu santa voluntad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Que se haga tu santa voluntad, porque tú eres el camino, la vida. Pedimos que perdone sus pecados. Y pedimos de perdonar sus pecados. Que no vea sus pecados, sino su fe. Que no vea sus pecados, sino su fe. Y pedimos a todos nuestros oyentes que se unan a esta oración por el alma de Baldo. Y pedimos a todos nuestros escuchadores de unirse a esta preghiera por el alma de Baldo. Y desde ya damos gracias a la Santísima Trinidad y a la Santísima Virgen María. Y ya damos gracias a la Santísima Trinidad y a María. Porque siempre escuchan nuestras oraciones. Y esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Muy bien. Ahora quiero que cerremos con estos dos ángeles. Roberta y Lupita cantando la primera estrofa de la Boche de María. Y con esto nos despedimos. Y les esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde hora de Miami en la iglesia. Adelante. ¿Qué empieza Roberta? Yo la sigo. Voy a terminar, desidero terminar esta transmisión con dos ángeles. Roberta y Lupita, por favor, si nos pueden cantar la primera estrofa de la Voce de María. Y nos esperamos a Radio Miami a las 5 de la tarde. A las 5 del pomeriggio. Precedencia. La Voce de María dentro de mi alma, como un bálsamo scende su las heridas y se le porta via. Continúa, dale. La Voce de María, dulce melodía, que te porta el cuore, siempre di più, el cuore di Jesús. ¡Guau! Pues este es nuestro regalo de Navidad para todos ustedes, nuestros queridísimos oyentes. Este es nuestro regalo de Natale. Gracias a todos los que nos escuchan. Esto ha sido en la iglesia. Esto ha estado en la iglesia. Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia Católica Conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez